¡Es un Mewtwo Kid! ¡Aléjate, payaso! ¡Aléjate! ¡Pero! ¡Suéltame! ¡El payaso del terror! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, pero es un payaso! ¡Sí, el payaso del terror! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Payaso para los Sebas! Sebas, ¿por qué le dibujas payasos y esos payasos a él no le gustan? Además, ¿de qué se tiene mal aspecto? ¿Quién dijo, mami, si esto es un simple payaso? Me haces el favor y desapareces ese dibujo. Vamos, Matías, no lo quiero ver. Yo lo voy a botar. No lo voy a botar. Además, que lo voy a pegar en la habitación de Matías. Solo quiero ver la cara de Susto de Matías cuando entre y vea el payaso. ¡Ah, mamá! ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¡Ah, mamá, 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 mamá! ¿Qué pasó? ¡Mamá, mamá, mamá! ¡El muñeco que yo dibujé cobró vida! ¡Pero qué disparate estás diciendo! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Venlo con tus propios ojos, ven! ¡Ay, papito, Dios mío, Dios mío, tú que ir! ¡Alejate, payaso! ¡Alejate! ¿Y tú le temes a los payasos?